Felicitaciones campeón, con el 1 llega la pole position. Bueno, muchas gracias, feliz, agradecido a todo mi equipo, que ha hecho un trabajo muy bueno, a todo el grupo de sponsors. Una gran vuelta, siempre es difícil lograr la pole en el TC y ni hablar en este circuito, que es tan lindo, pero a la vez exigente y demandante en todo sentido, así que feliz. ¿Cómo se fue trabajando Manu? Basta llegar hasta pole position, hasta esa gran vuelta, habías marcado una linda diferencia hasta que se mete Masacane. Sí, en mi grupo habíamos hecho una diferencia importante, después se metió Gastoni y nos hizo asustar un poquito. Sinceramente, estaba un poco tranquilo, porque había visto su primera vuelta, que su cierre no había sido tan fuerte, y la segunda vuelta mejoró, inclusive el tiempo de mi cierre, con lo cual, bueno, estuvimos cerca de perder la pole, pero se dio. Siempre especial, siempre distinto el 1 para cualquier piloto, Manu, porque se esprime y se pone todo para esa vuelta rápida. Sí, y el automovilismo, bueno, uno con la pasión que tiene y la que tenemos todos los que estamos acá adentro, siempre piensa que va a venir la victoria y trabaja para eso. Ninguno de los que estamos acá trabaja para no ganar, ¿no? Y si uno analiza lo que ganás contra lo que no ganás, siempre se pierde mucho más de lo que se gana, con lo cual, bueno, estar en esta situación hoy me pone muy feliz, pero estoy con la cabeza puesta mañana, sinceramente, en hacer una buena carrera. ¿Qué me diste a propósito de mañana, no sé, después de esa vuelta rápida, en otro intento que llegas a tantear? Sí, hice otro intento, no fue lo bueno que había sido el primer intento, pero tampoco fue malo y, no, no, sinceramente, estaba tranquilo con la primera vuelta que había sido, para lo que yo podía dar, perfecta, ¿no? Para la situación, el contexto de cómo funcionaba el auto y sentía que, bueno, era gastar todos los elementos un poco de más e intentar otra vuelta que no iba a poder mejorar. Este rendimiento aparece en un momento lindo, justo, porque nos vamos acercando al final de la etapa regular, Manu, más allá de que queda todo lo de mañana por delante. Sí, sin dudas. Bueno, el año pasado, a partir de Posadas, Concordia, es donde empezamos a revertir el funcionamiento del conjunto y ojalá esta carrera sea el principio, ¿no?, de una situación similar. Así que vamos a trabajar para mañana con el equipo y el objetivo mañana, sin duda, es sumar fuerte, ¿no?, y poder recuperar un poquito los puntos que hemos perdido carreras atrás. Felicitaciones por el 1. Gracias. El testimonio de Manur Cera.